Hoy les vengo a contar la historia del equipo para muchos más campeón del mundo. El Real Madrid. 35 títulos de liga, 14 champions y cualquier cantidad de títulos internacionales. Tiene el equipo que hoy dirige Carlitos Ancelotti. El club fue fundado en 1902, pero recibió el título como Real en 1920 por el rey de esa época, Alfonso VIII. Después, Santiago Bernabó fue presidente y fue el que le dio el gran carisma y reconocimiento a nivel internacional al Real Madrid. Estamos hablando de una presidencia que duró desde 1943 hasta 1978. Que fue supremamente llamativa, donde se hizo grande y tuvo cualquier cantidad de jugadores de primerísimo nivel del mundo. Los inicios del Real Madrid fueron complicados, pero después en 1950 tiene una racha granadora, 5 títulos seguidos, continuos. Y automáticamente fue donde el Real Madrid coge toda esa fuerza a nivel nacional e internacional. Y fue donde comenzó a ser respetado por los diferentes clubes en el planeta entero. La lista de los jugadores más importantes que pasaron por el Real Madrid. Imagínense esta lista para que la tengan en cuenta. Estamos hablando de Puskas, que ustedes ya saben por qué se busca o se da el gol más importante en el año. El premio Puskas al mejor gol. También estuvo Alfredo Di Stéfano, quien a propósito pasó de millonarios al Real Madrid. Estamos hablando del millonario de Colombia. Y es uno de los íconos del fútbol madrileño con el Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. Pero no solamente se quedó ahí. Imagínense que también hizo parte de este club, lo más reciente. Sino de Zidane, estuvo Betkan, estuvo Ronaldo. Es que hay jugadores de tantísimo nivel que han pasado por el Real Madrid. Creo que se queda corto en esta lista. Roberto Carlos, Raúl Casillas, que fue un arquero ícono del Real Madrid. Ustedes pueden escribirme en este momento qué otros jugadores recuerdan de ese grupo grande del Real Madrid que se me estén escapando, que sean íconos del cuadro merengue. Pero seguramente, si estamos hablando de la época moderna del Real Madrid, hay que reconocer a un jugador que fue el que durante casi 10 años marcó una existencia muy fuerte. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, el jugador portugués. Tiene récord en ventas de camisetas del Real Madrid, tiene récord en títulos conseguidos, tiene récord por donde lo mire, goleador. A pesar de que también fue goleador de Papá Zamorano, fue goleador también uno de los mexicanos también reconocidos como Hugo Sánchez. Jugadores íconos del Real Madrid, pero el Cristiano Ronaldo fue lo que marcó una historia supremamente llamativa en el cuadro merengue. Además, la FIFA le dio un reconocimiento como club ejemplo en el mundo. Hoy por hoy con Florentino anda detrás de la búsqueda de jugadores como Mbappé para fortalecer su nómina. Pero Real Madrid definitivamente es un club de esos que, ojo, no es el que tiene mayor cantidad de seguidores en el planeta, pero sí es un club que muchos lo han nominado como el club de elitista del fútbol español. Pero no es así, es un club del pueblo también, Real Madrid. Ahora, los clubes que tienen mayor cantidad de seguidores en el mundo son Barcelona, el Manchester United, también está dentro de esa lista, si no estoy mal, es el Chelsea, y en cuarto lugar estaría el Real Madrid. Pero los títulos que tiene el Real Madrid no los tiene ninguno.